La 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 Ya es un intervalo de cuarta O sea, pasaron cuatro de las otras que íbamos desde la escalerita No las cantamos y cantamos directamente el otro, ¿sí? Estamos en el taller Voces y Vocesitas Y en la tarde vamos a continuar con Canciones a mano Que era el taller que vinimos a hacer por primera vez hace... ¿cuándo fue? Creo que el año pasado ¿El pasado? Sí, el año pasado Bueno, mucha gente se quedó con ganas de continuar Así que también venimos con el taller Schumann Que nos ha invitado a participar nuevamente Contanos un poco, ya lo debes haber hecho un montón de veces ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la mira de esta asociación Arte y Parte? Bueno, es una idea que tenemos hace muchos años Antes de crear Arte y Parte existía JIPEM, que era Grupo de Investigación, Producción y Educación Musical De ahí partimos Entonces, lo que hacemos es abrir el juego a partir de la música, en este caso de la voz Para analizar, además de hacer crecer nuestro repertorio de recursos Hacer algunas reflexiones que son importantes Desde el punto de vista de la expresión A veces, a veces en la educación o en los ámbitos escolares no hay mucho espacio para que los chicos puedan explorar su creatividad y su expresión La expresión sabemos que después se transforma lo que puede ser una expresión artística Se transforma en la expresión de ideas y en lograr las cosas que uno quiere en la vida Entonces, poder decir lo que uno piensa, poder juntarse con otros para lograr un objetivo y construir Es la base de lo que pretendemos en nuestra vida Y el arte nos invita a eso, permanentemente Es juego, es creatividad y es más lindo cuando lo hacemos en grupo Entonces, ese es como el concepto básico De mi largo caminado